¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La justicia! ¡Nueve del cien! ¡Asesinato! Estoy... Entendido ¡Hay que espadirar! ¡Fuego a discreción! ¡La justicia! ¡Nueve del cien! ¡Asesinato 4! ¡Tiempo extra! ¡Hala! ¡Estoy capturando el cien! ¡Reunidos conmigo! ¡Suerte del equipo! ¡Victoria! ¡Vuelve al opaño! ¡Ahora! ¡Estos demig奇怪! ¡Solid! ¡Nerjor! ¡Solid! ¡Nunces abajo, caras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el juego, diseydikó! ¡Fable! ¡Ahora eres más fuerte! ¡A el ataque! ¡Nerf! ¡Jajajaja! ¡Que maldad! ¡A za! ¡Que mierda! ¡Aa! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Estoy enfermo! ¡Yo lo fui! Madre mía ¡Cómo he sufrido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me quemo! Ya esta pasamos que no hay volar creo ¡Bien! ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa? ¡Si tu madre te queda ahora! Se ha pegado... ¡Si tu madre te queda ahora! ¡Si tu madre te queda ahora! ¡Si tu madre te queda ahora! ¡Que ladrón! Que ladron Que poder, que poder rotila Puta Toma Tu tambien Jajajaja Que harto te tengo En tu boca Que suerte Otrimento A La policia Tienes miedo Ocalz No no, no. Solo habla tranquila Solo la appointment Saludos guarda Y me cargaré de hecho. ¡Soy imparable! No hay nada en la jugación. Ahora eres más fuerte. Me siento más tu ayuda. Estoy en racha. Aquí estoy. ¿Qué tal? A cuidarse. Muchas gracias. 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 No hay salación. Soy un hijo. Un hitraso. ¿No han tenido tu viaje? ¡Buen sitio! ¡Vuelan! ¡Joder, que un puto genio! ¡Hala, por lista! ¡Vuela! ¡Wuay! ¡Hola! ¡Qué susto me ha dado la puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pesimista! ¡Qué... ¡Nunitividad decimativa! ¡Estoy sobrecargando! ¡Estoy a tope! ¿Quién me ha parecido mi reacción? ¡En marcha! ¡Qué pesimista! ¡Joder! ¡Señor a la puta! ¡Qué pesimista! ¡Para la cara! ¡Qué pesimista! ¡Qué pesimista! ¡Qué pesimista! ¡Suscríbete! 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 Es para atrás que también se sienta la faras da un golpe ¡toma la piu piu! ¡funciona! ¡piu piu! ¡arriba! 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 ¡piu piu! ¡no me hagan pasar una salantica ya! ¡piu piu! ¡piu piu! ¡piu piu! ¡piu piu! ¡piu! ¡piu piu! ¡jaja! ¡me estoy loca! ¡piu! Curalo, curalo No se ve apuntar Esto está bien ¡Solio! ¡Solio! ¡Ostia!